La nota de prensa sobre deuda pública del Ayuntamiento de Calamocha enviada por el Partido Popular era cubierta en el informativo de la semana pasada de este medio de comunicación ya que se consideraba una información de interés local. Este miércoles el portavoz popular volvía a convocar a los medios en esta ocasión en Teruel Capital para continuar haciendo declaraciones sobre este tema de interés local ante una prensa que no es habitual a la hora de cubrir los plenos del Ayuntamiento de Calamocha. Y bueno, yo creo que cuando yo le hablo a un periodista de Teruel o a un periodista de Zaragoza se puede creer todo, porque no conoce la realidad. Y la realidad la conocemos los medios que pleno tras pleno estamos aquí y aprobamos presupuestos o no aprobamos presupuestos y firmamos facturas como tesorero o no firmamos facturas como tesorero. El responsable municipal continúa puntualizando las declaraciones respecto a las cifras que considera mal interpretadas. El portavoz popular afirmaba que la deuda está cercana a los 5 millones de euros frente a un presupuesto anual de 5 millones y medio. El responsable municipal explica estas cifras. Las cifras que ha dado el portavoz del Partido Popular no son ciertas. No va tan lejos de la realidad. Debo de ser consciente. Y debo de ser objetivo. Y sensato con la responsabilidad que tengo de alcalde de Calamocha. Pero hay un desequilibrio de medio millón que ya me parece una partida importante. Quiero dividir esta deuda en dos partes. Una, la que tiene el ayuntamiento de Calamocha concertada con préstamos desde el año 97. No es una deuda que yo haya tapado. Es una deuda que el portavoz del Partido Popular debe de conocer como mínimo de los últimos 7 años. Que él es concejal de este ayuntamiento. Y por lo tanto yo creo que lo debe de saber. Y en segundo lugar hay otra partida económica pendiente de pago. Si la quiere llamar deuda me parece bien. Yo entiendo que es pendiente de pago de 2 millones. Que corresponden a las sociedades municipales y al ayuntamiento. Ahora mismo tenemos pendiente de ingresar al ayuntamiento una partida de 1.100.000 euros. Correspondiente a 800.000 que tenemos que ingresar de otras administraciones a las que hemos tenido que adelantar el dinero. Por ejemplo para obras. Y un préstamo de 300.000 que ya tenemos aprobado en los presupuestos. Y nos quedaría un millón al que haremos frente con los impuestos de nuestros vecinos en este próximo ejercicio de 2011. Sin ninguna duda. Pero claro, si el mensaje que lanza el Partido Popular es en negativo como mala gestión por parte del alcalde. Yo le puedo dar la vuelta no tranquilamente sino con objetividad.